amigas amigos soy sedega de rigumar y os doy la bienvenida como no una vez más al canal bueno aquí como podéis ver estoy ya en manjaro manjaro xfc con este entorno de escritorio que me ha dado por probar primero porque digo probar primero porque voy directo ya a probar manjaro con plasma pero ya una vez veamos aquí por encima todo todo esto pues va a durar lo que el tiempo suficiente para pasarme de una distribución o de un entorno de escritorio a otro eso sí borrando primero este manjaro haciendo una instalación limpia nada de cambiar el estudio de escritorio sin el entorno de escritorio sin quitar antes la distribución dado que prefiero pues reinstalar luego todo el proceso bueno aquí como podéis ver en lo que es la captura de pantalla que estoy haciendo obs lo primero que el más avispado se puede dar cuenta es que no hay ni iconos no hay aquí ningún panel ni por arriba ni por abajo entonces aquí tengo una captura de pantalla que ahora os la traigo del otro monitor y ahora entenderéis por qué algo más grande y bueno aquí tenéis la captura de pantalla al momento de hacer la foto pues le he dicho a la aplicación que me que me copien los dos monitores y así pues os lo puedo enseñar más o menos lo que está pasando este es el monitor principal que dada su definición que es la de 1080 pues es la que prefiero hacer todas las demostraciones dada su calidad y el monitor que también físicamente tengo a lo que es mi izquierda hacia allá ya veis que por la cámara la cámara de de la webcam pues parece que esté invertido pero no esta es la realidad no lo tengo en modo espejo y así también de alguna manera se puede leer esto que tenemos por aquí el cuadrito que dije en su momento que miraría de tenerlo siempre a la vista pues como os decía instalo manjar o lo pongo en lo que es lo que es lo que es el entorno lo pongo en el modo oscuro más que nada para por temas visuales particulares y me va a parar aquí y no he tenido manera posible de configurarlo en lo que es en la configuración general cuando entras en lo que es en monitores pues no hay manera que el motor en el monitor principal me vaya a parar ni los iconos ni los paneles tanto el superior como el inferior dicho esto ahí se queda como ya os he dicho hace un momento que esto va a durar lo que va a durar ya digo he hecho las pruebas justas para ver que todo va bien y por lo tanto pues por aquí ya no hay nada más que decir tenemos la pantalla principal bien limpia de paneles y de iconos como podéis ver y aquí tenemos un neofetch y nada no hay más que añadir muchos el xfc le he puesto los temas a white a dar todo eso lo lleva por defecto no ha descargado nada primero por falta de tiempo segundos que no tengo ninguna necesidad si esto va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio sí que le he puesto los iconos lo que es el papiros dark también los lleva integrados la propia aplicación en lo que es todo lo que tenéis que hacer de para configurarlo y personalizarlo nos vamos de neofetch bueno primero antes de irse de neofetch aquí veis que la memoria me está ocupando unos 1659 megas en cambio con el htop dice que es un pelín menos ya digo supongo que debe haber distintas maneras de monitorizar la memoria y los parámetros con respecto al neofetch como respecto a htops este no se me hace tan estático como esto esto supongo que hace una foto y ya está ves aquí te dice que hay casi perdón 24 megas de ram aquí no llega a 22,9 y si nos ceñimos a lo que es acerca del entorno de escritorio xfc aquí me está diciendo que en total por la parte de la gpu la memoria son 22,9 gb aquí me dice también que la memoria es 22,9 y yo sé que la la ram es de 24 gb redondeado redondeando dado que tiene dos bancos originales tal como venía el pc en el outlet cuando se adquirió 4 y 4 que son 8 y los otros dos bancos que quedaban que si no recuerdo mal era los pares el 2 y el 4 pues en el mismo momento adquirimos dos dos sims si no recuerdo mal que se llaman así de 8 megas cada uno de la misma composición que creo que es de dr4 por lo tanto 8 y 8 16 más los 8 que ya había son 24 redondeando entonces por lo que entiendo aquí él se viene a quedar entre un giga y medio casi dos gigas de memoria que van a parar a la tarjeta gráfica y esto precisamente no es nada no es ninguna banalidad al contrario siempre he encontrado este pc de pruebas en lo que es a la parte gráfica muy estable dado que estos dos gigas que van a parar a la integrada pues parece que le está yendo la mar de bien bueno dicho esto vamos a ir cerrando aquí temas y vamos a lo que nos ocupa he preferido empezar por xfc primero pues para por un lado que veáis los que tengáis dispositivos un poco más antiguos comparados con esta máquina menos potencia de ram una digamos una cantidad de 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 ram más reducida la cpu también o igual o un poco más reducida en fin ya entendéis lo que quiero decir pues es una buena es una buena distribución y es un buen entorno de escritorio xfc yo no lo voy a utilizar definitivamente xfc ni ni ahora en manjaro ya digo voy a pasar a plasma enseguida y supongo que en sucesivas distros que vaya probando para vosotros todo el tema audio y ver cómo se comporta paribuay con respecto con respecto a ardor o ardor con respecto a paribuay de alguna manera mi intención es es de alguna manera abandonar abandonar digamos la la parte digamos clásica clásica como se instala ardor encima de un entorno de audio o pulse audio que tienes que cargar tu plugin o tu demonio jack para gestionar etcétera etcétera y que por activa y por pasiva y dados también las indicaciones de los que estaban antes que yo pues francamente está quedándose obsoleto pues de alguna manera iré probando el paywire con ardor y a la que ya me encuentre muy a gusto con esto pues ya digo llegar al fondo de la cuestión que ya se verá en su momento como instalado paywire aquí dado que no me servía el tutorial que utilicen ubuntu y en linux min y os remito al vídeo anterior o vídeos anteriores pues muy fácil me lo llevo del otro monitor ya que ha preferido manchado quedarse con el otro monitor pues lo utilizamos como almacén de temas así en segundo plano pues nada canal perdón no canal el blog personal de salmorejo geek su canal es salmorejo geek en youtube yo yo fernández ya lo sabéis y aquí explica perfectamente cómo instalar paywire en manchado no me voy a hacer muy pesado he seguido todas las indicaciones como pone aquí facilísimo es que ya haya sido todo automáticamente he instalado también los estos patch by y ahora los vais a ver otro punto que podemos ir cerrando y ahora pues voy al patch by vamos a ver y aquí lo tenéis el patch by este es el no es no es gel boom ni carla es el otro que ya hemos probado en las otras distribuciones y es precisamente el q p w graph ahí lo tenéis está funcionando todo perfectamente aquí el audio interno aquí en un rincón abandonado tal como tengo ahora el la foto pues queda detrás mío me aparto y aquí lo tenéis perfectamente abandonado desconectado no me interesa que se me conecte nada aquí esto lo seguimos poniendo en este lado y ahora pues voy a arrancar una sesión de ardor bueno antes de arrancarla dejarme hacer un inciso que tenemos aquí pues como os decía la poca personalización que le he hecho aparte aquí lo podéis ver ya lo llevaba en el menú para digamos escoger los iconos también pues ya le he dejado los papiros ya por defecto esto no está no está descargado de ahora los que si tengáis memoria y hayáis visto el vídeo anterior veréis que esto ya lo tenía en en lo que es en las carpetas personales del ubuntu y del linux min aquí en música tengo los midis porque porque está hecho esto así pues muy fácil cuando he instalado manjaro y con su instalador que creo que es calamares llegas al momento en que te pregunta quieres instalarlo al lado del otro sistema operativo quieres cargarte el sistema operativo sustituirlo por manjaro o quieres hacer otras cosas que es la configuración o particionado manual pues es la tercera opción como siempre suelo hacer y como antes ya me he cargado las particiones que me interesaba que precisamente están en el disco A en el SDA en el SDA ya le he dicho al instalador calamares cuando llegas a esta parte agarra tantos megas esta vez me he pasado no os los voy a enseñar pero creo que me se me ha se me ha ido el cerebro a otros lares y le he puesto 800 megas cuando si 800 megas cuando apenas no llega ni a 2 megas de ocupación el wifi boot el resto hasta 500 gigas que tiene este SSD bueno 480 exactamente son ya lo hemos visto otras veces aquí le he dicho lo que queda para la root es partición solamente con la barra esa es la root y cuando he llegado al SDC donde está partido en dos el disco en uno tenemos el usuario el usuario de windows y el otro normalmente lo dejaba otra vez el volumen sin asignar esta vez le he dicho no el volumen aún está asignado el resto del disco que queda exactamente la mitad porque se lo reparten windows y la aplicación o distribución al uso le he dicho como ya está marcada como home seguramente la coges pero no me la formateas que pasa he heredado todo lo que había de la distribución anterior y así pues no veáis el trabajo que me ha ahorrado para descargar pruebas y ahora sí sin más ya arrancó ardor y a eso venía estas dos sesiones están heredadas de nada más lo tenéis que ver en el vídeo anterior que había el arranque y el midis y si me voy al midis aquí ya tenéis ya habéis visto enseguida antes de que se fuera a la imagen de que el patch boy ya está haciendo su trabajo vamos a ver si soy capaz de esto lo voy a dejar un momentito en segundo plano vamos a ver aquí está aquí tenéis toda la magnificencia de ardor con todo lo que ha encontrado veis todas las pistas midi que acabamos de importar perfectamente enrutadas entre ellas aquí scarlet 4 y 4 usb midi el bridge midi o puente he dicho en nuestro idioma perfectamente enrutado por aquí y ya las salidas de audio las salidas de audio ya por la scarlet también a donde tienen que ir aquí tenemos el máster de audio out o salidas máster también perfectamente enrutadas en scarlet y ahora nada más me hace falta pues volver a llamar a ardor aquí lo tenemos y si todo está bien no ha tocado nada no me he entretenido estoy haciendo el vídeo tal cual una vez se ha personalizado el tema y a saco vamos a ver si aquí lo tenemos bien enrutado por el audio de escritorio de vse y volveremos a escuchar aquel midi y ya está y si ya sé que digo mucho esta muletilla y ya está visto ya para sentencia amigos amigas voy a por plasma hasta luego y ya está lo y ya está y ya está